Hola amigos, ¿qué tal? En una tarde soleada como la de hoy, nada mejor que algo fresco, ya lo vieron en el título. Tostadas de atún fresco, delicioso. Muy sencillo, pero muy, muy delicioso. Así que acompáñenme, no sin antes, quiero recordarles que no dejen de suscribirse, compartan el video, denle like, comentenme qué platillos les gustaría que hagamos. Así que nos vamos a estar viendo muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los condimentos que vamos a ocupar son salsa de soya, pimienta blanca, ajo en polvo, ajonjolí negro preferentemente, chipotle, mayonesa, aceite de ajonjolí y sal. Muy bien, vamos a empezar por picar en cubos, alrededor, prácticamente un centímetro, los cubitos, de nuestro atún. Música Música Ahora, antes de ponerle la salsa de soya, antes de ponerle el limón o la naranja, vamos a ponerle el pepino en cubitos pequeños. Esto del pepino es opcional, a mí me gusta mucho, prácticamente en todos los mariscos frescos, porque le da una frescura impresionante. Entonces, en lo personal, a mí me gusta mucho, no es algo que sea necesario al 100%. Vamos a ponerlo sin las semillas, sin semillas, sin las puntas. Música Y les comentaba que la parte de los cítricos, la parte de la salsa de soya, prácticamente al final, porque no queremos que se nos sobrecosa nuestro atún. El atún tiene un sabor fuerte, evidentemente, sin embargo, realmente lo que queremos es no opacar esa potencia del sabor del atún crudo, y es por ello que no lo necesitamos tan cocido como tal. Música 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 Amigos, nuestro poro, lo piqué en medias lunas, con este grosor, vamos a ponerle un poco de harina, para, este, este, este tema de la harina, es para que no se pegue, y además, va a quedar, este, hasta cierto punto crocante, con un, un, este, un toque ideal para este platillo. Música Vamos a, freírlo, de a poco, ya tengo nuestro aceite, a, a punto, entonces vamos a empezar. Música Música Es solo un momento, la idea es que no se queme, y que se fría parejo. Música 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 Cuando agarra este color, vamos a retirarlo, aquí yo estoy ocupando, este, en un refractario, vamos a poner una servilleta, una tela, etcétera, para que recoja el exceso de aceite. Amigos, para la base, de nuestra tostada, vamos a hacer este sencillísimo aderezo, vamos a ocupar, bueno, al gusto, por supuesto, le voy a ocupar unas 3 cucharadas de mayonesa, y aquí tengo una pasta, de chipotle, y bueno, el picante, ese si es, totalmente al gusto. Música Vamos a revolver muy bien, Música Y vamos a crear una, una pastita pareja, esta va a ser la base de nuestra tostada, que le va a dar muchísimo, muchísimo sabor, y además un pequeño toque de picor. Música Para el marinado de nuestro atún, vamos a exprimir la mitad de la naranja, Música Ya le había quitado las semillas, pero de todos modos hay que tener cuidado que no se nos vaya ninguna, es importante cuidar esos pequeños, grandes detalles, que también podríamos colarlo, pero no lo veo necesario. Música Ahora vamos aquí también a poner nuestro salsa de soya, Vamos a poner nuestra pimienta blanca, Ajo en polvo, Sal, la sal en una medida moderada, Aquí tenemos nuestro aderezo donde vamos a marinar o semicocer nuestro atún, ya tiene aquí la mitad de la naranja, la mitad de limón, vamos a, ya pusimos la sal, pusimos el ajo en polvo, También colocamos la salsa de soya y pimienta blanca. Ahora vamos a también poner un chorrito de este aceite de ajonjolí, Ya también la pusimos. Vamos a armar ahora sí nuestras deliciosas tostadas, Estamos colocando el aderezo que hicimos muy sencillo con mayonesa y chipotle. El picor, bueno, va a depender del gusto de cada quien. Perfecto. De manera generosa, abundante, vamos a colocar nuestro atún. Miren qué bonito color, sigue manteniendo su color, no está sobrecocido, eso incluso es hasta más saludable. Después vamos a colocar el riquísimo aguacate que debe estar presente en gran parte de los mariscos, en los pescados. Y bueno, recuerdan nuestra col que freímos? Es momento de que esto le dé un toque muy especial a nuestra tostada. Y acompañada hicimos de nuestra zanahoria. Hicimos un proceso muy similar que la col. Entonces, esto nos va a aportar un contraste de sabores riquísimo. Riquísimo, riquísimo, realmente. Y vamos a coronar con nuestro ajonjolí negro. Además de que sabe riquísimo, se ve muy muy coqueto. Así que no nos queda más que disfrutar de nuestra deliciosa tostada. Amigos, una gratísima experiencia cocinar estas deliciosas tostadas de atún. No sólo de carne vive el hombre. Así que para un día con calorcito como fue el día de hoy, nada como estas frescas tostadas. Yo les recomiendo que las hagan. La verdad que son además de deliciosas, muy nutritivas. Recuerden, por favor, suscribirse, pónganme sus comentarios si es que les gustaría algún platillo en específico o del estilo, algo de mariscos, no sé, algo que se les antoje. Y, bueno, nos vamos a estar viendo muy pronto. Saludos, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!